en este vídeo vamos a ver el funcionamiento de la mensajería del campus antes que nada hay que tener claro que la mensajería va asociada a cada entorno no va asociada al usuario ni va asociada a un aula en concreto sino al entorno en el que nos encontremos en cada momento en este caso la pantalla estamos en el entorno de doctorado y posgrado del curso académico 2022-2023 si en un momento dado quiero localizar un mensaje que me han enviado previamente tendré que venir a este entorno y a continuación ya a través de este icono en la parte superior acceder acceder a la mensajería en este caso vemos el numerito el 1 rojo porque tengo un mensaje que me han mandado y que no ha leído pulsando nos aparece en la columna lateral derecha y aquí tenemos el mensaje que hemos recibido si pulsamos en el mensaje pues tenemos en el cuerpo completo el mensaje lo vamos a responder desde esta parte de aquí y ya estamos respondiendo a este estudiante estos mensajes el receptor del mensaje va a recibir una copia del mismo en su email por defecto por tanto este mensaje de aquí que he recibido yo lo tendré también una copia en el correo electrónico esto qué es lo que produce pues que al final el usuario es habitual que responda directamente a través del correo electrónico que no accede al campus para responder entonces al final se pierde un poco la intención del mensaje original que es mantener la conversación a través de la plataforma del campo virtual pero bueno aún así puede ser interesante su utilización si accedemos a un aula en concreto vamos a ir por ejemplo a esta de aquí al aula número tres sí que hay un apartado desde el que se utiliza este apartado de mensajería que desde participantes cuando queremos comunicarnos con varios alumnos con un mismo mensaje cuando deseamos mandar un mensaje masivo es verdad que lo hacemos desde el foro de avisos para que le llegue a todos los estudiantes esa copia su email pero desde participantes lo que podemos hacer es mandar un mismo mensaje a un conjunto de alumnos vamos a decir que no queremos mandarlo a todos ellos sino que nos mandarlo a varias personas y el mensaje del mismo entonces podemos seleccionar a varios de ellos y en la parte inferior pulsar en enviar un mensaje de esta forma estamos usando la mensajería de este entorno para mandar un cierto mensaje que va a ser igual para todas estas personas y para mandar el mensaje pues realmente se estaría mandando como si lo hiciésemos desde el bloque de mensajería buscando a cada una de estas personas una vez accedemos a este bloque lateral si pulsásemos en ver todo vamos a llegar a la misma pantalla solo que cubriendo todo el espacio con el bloque de mensajería en esta búsqueda vamos a poder localizar tanto personas como mensajes que hayamos enviado o recibido las personas que podemos encontrar aquí son solamente aquellas con las que compartamos un aula virtual si busco la palabra apellido apellido en singular voy a ver tres personas voy a ver todas las que ha localizado que son en este caso 6 contándome a mí mismo y estas personas son personas que tengo en común en mis aulas virtuales no puedo mandar un mensaje a una persona a quien no tenga en común al menos en un aula virtual con el fin de evitar pues mensajes no apropiados yo pulso ahora encima del nombre de una de las personas y puedo ver el histórico de mensajes que he intercambiado y también mandarle un nuevo mensaje aquí en la parte inferior por último en cuenta la mensajería si volvemos vamos aquí por ejemplo de nuevo aquí con un aula pulso de nuevo al desplegable tenemos un apartado de contactos donde en vez de tener que estar buscando una persona podemos ir guardando las personas y tener nuestra agenda esto en realidad no se usa habitualmente y después también tenemos esta ruedita el engranaje para entrar a las opciones de configuración que son muy básicas por una parte quien me puede mandar un mensaje pues mis contactos es decir las personas que haya agregado a mi agenda que normalmente no lo vamos a usar y cualquier persona que esté en alguno de las aulas en las que esté yo presente si marco solamente mis contactos aquí estoy restringiendo a que prácticamente nadie me pueda mandar un mensaje con lo cual es mejor dejarlo como viene por defecto la opción de las preferencias de notificación también viene marcado por defecto que está activado por email y lo que significa es que me va a llegar un email con la copia de ese mensaje lo que hablamos antes de que se manda un mensaje y el receptor aparte de recibirlo por el propio entorno virtual pues recibe un email con la copia de ese mensaje y la última opción simplemente es que cuando estamos relatando un mensaje si pulsamos enter o intro el mensaje ya se envía sin tener que estar pulsando el icono de envío entonces ya una cuestión de gusto personal y estas son las funciones de mensajería recordar que cuando acabemos de trabajar con el aula virtual siempre debemos de cerrar la sesión de la misma y que cualquier otra duda que puedan tener sobre este tema u otros relacionados con el campus virtual pues pueden contactar con la unidad para ausencia virtual y